Está en uso de la palabra la diputada Alma Zapag. Muchas gracias, señora Presidenta. Una vez más, como todos los años, se pone a consideración de esta Cámara un nuevo proyecto de presupuesto, que seguramente recibirá críticas y advertencias de la oposición y también el apoyo explícito de oficialistas. El movimiento popular neuquino me ilumina el espíritu de defender siempre la gobernabilidad, porque nuestro partido provincial es un partido de gobierno, un partido de gestión. Desde esta perspectiva adelanto que acompañaremos la ley de presupuesto con nuestras observaciones, pues año tras año venimos cometiendo los mismos errores como Nación. Un gran físico decía, si buscás resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esta ley de presupuesto fue elaborada por personas que han tenido que aceptar la realidad de un Estado de impuestos y aranceles acotados y con eso debe atender infinitas, infinitas necesidades. La pandemia ha venido a agravar el escenario, pues los contribuyentes que ya tenía el Estado se le deben restar a aquellos contribuyentes como empresas familiares, pymes, contribuyentes individuales que se han visto arrasados por esta crisis económica. ¿Qué hacer? ¿Qué estrategias elaborar para instrumentar una economía a la altura de las circunstancias? Sin lugar a dudas, tienen que tomarse medidas valientes de guerra contra la pandemia y de guerra contra la pobreza. Los índices de desocupación crecerán a niveles insospechados y desde el Estado tenemos la obligación de llegar a cada familia con soluciones. Por eso, no voy a levantar una sola palabra dura de crítica contra las personas que elaboraron este presupuesto. Es mi obligación como legisladora ser dura con los problemas. Todos los argentinos debemos ser sinceros y aceptar la realidad que nos toca vivir para contribuir con la realidad a la reconstrucción de nuestro país. Tengo la fe y la certeza que los argentinos seremos capaces de imitar el espíritu, la nobleza y la fortaleza de nuestros pioneros que entregaron su vida por la Nación y defenderemos ese país que nos legaron. Con ese espíritu y con esa grandeza, debemos saber que la soberanía Argentina en los tiempos actuales se construye en base a tener educación, trabajo, energía y alimentos. Argentina puede cimentar esos pilares básicos para su recomposición. Estoy convencida que nuestro... ...del subdesarrollo o del ocaso de los planes de cada familia, de cada empresa, de cada ciudadano. Además de la ley de presupuesto, tenemos que instrumentar medidas fiscales urgentes para lograr los siguientes objetivos. Primero, asegurar que haya inversiones que generen fuentes de trabajo y que las sostengan. La industria y el campo son aliados en esta batalla contra la pobreza y contra la pandemia. Debemos hacer un programa de concertación y de unidad donde seamos capaces de construir una agenda común entre todos los argentinos sin distinciones historiales. Unirnos detrás de una política de Estado a abrazar para los próximos 10 años de reconstrucción. En segundo lugar, debemos generar las normas de promoción de esas inversiones. La Patagonia tiene recursos enormes en gas, en petróleo, en pesca, en minería y las demás regiones también tienen recursos para aportar el marco de una política agresiva de exportación donde nuestros embajadores tendrán que convertirse en nuestros representantes comerciales para generar las divisas que necesita la República. Es un trabajo importante, la economía informal, el trabajo en negro, la evasión y el contrabando son cuatro sectores que tienen que ser atacados urgentemente para reconstruir el contrato social. También debemos reforzar el Banco Central y darle una aplicación inteligente y hábil a nuestras divisas. No podremos importar por muchos años bienes suntuosos, ni bienes que podemos producir en Argentina. En Argentina tendremos que elegir qué es lo que estamos en condiciones de importar. Por último, debemos fortalecer todas las economías regionales. En la década del 90 se coparticipaba el 50, hoy no llegamos al 30. Entonces, señora Presidente, el presupuesto se vota cada vez con menos recursos de coparticipación para las provincias que deben atender la educación, la salud, la seguridad, la administración de la justicia, el desarrollo de la economía, la construcción de viviendas, entre otros. Doy mi respaldo una vez más al proyecto de ley de presupuesto nacional en aras de la gobernabilidad. Desde esa perspectiva en la que creo que la República tiene un destino de grandeza. Quiero cerrar con mucha, hemos dado a la unidad de todos los argentinos y a la realidad de la que estamos viviendo con palabras de nuestro himno nacional, que se levante sobre la faz de la tierra de una vez y para siempre una nueva y gloriosa nación. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.